GTA 3 Steam No sé cómo coño se va a la otra isla Un hombre mudo Hace más de 20 años, en una época en la que tu única preocupación era que te saliera un tazo nuevo en tu bolsa de patatas Llegó a nuestras casas un juego que lo cambiaría todo Chulo Simulate GTA 3 supuso un salto en la sala de Rockstar con un protagonista que tiene mucho que decir En este juego, Liberty City se convierte en una jungla en concreto donde Cloud, nuestro hablador protagonista, busca venganza En este vídeo tengo un reto ¿Qué pasaría si tengo frente a mí en consulta a alguien que no habla? Analizar un personaje como Cloud que no habla sería una tarea titánica Y lo va a ser Su personaje podría estar inspirado en el hombre sin nombre de Enniswood o en Tramish Vickle de Taxi Driver De hecho, la ambientación sobría de Nueva York es Taxi Driver tiene muchos paralelismos con Liberty City Y es que el hecho de que no habla fue una decisión de Rockstar por entonces Ya que de esta forma querían favorecer que el jugador se metiese de lleno en la historia Que seas tú quien vive su propia película sobre mafia La corrupción en una de las ciudades más icónicas de los Estados Unidos para este género Y Nueva York Con este juego, Rockstar rompió el molde y nos dio una historia diferente Cloud a su manera se convierte en un espejo donde todos proyectamos nuestros instintos más oscuros Nuestra sed de revancha y nuestro énfasis por sobrevivir Hoy vamos a profundizar en lo que hace que este personaje sin voz Nos haya dejado tanta huella pero antes necesito que comprendamos algo Pero antes, si quieres jugar a todos tus juegos y ahorrarte unos dinerillos Haz tus compras en Instant Gaming Donde no solo podrás acceder a estos títulos Sin encontrarte descuentos para futuras compras y reservas También puedes comprar tarjetas regalos de Playstation o de Xbox Recuerda hacerlo con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado Gracias Instant Gaming por apoyar este contenido La historia de GTA 3 transcurre durante el año 2001 tras los acontecimientos de GTA San Andreas En el análisis de San Andreas vimos la rápida aparición de Cloud con una nueva pareja de Catalina La ex de Card Una mujer con la que no solo inicia una relación y que como vimos Su crueldad, narcisismo y su grado de psicopatía y sadismo La hacían un personaje muy volátil en la que cualquier relación estaba condenada al fracaso Por eso nada más comenzar este juego pasa esto Yo soy una chica ambiciosa Tú eres solo un pequeño tiempo La fuga de la ciudad de San Andreas No 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 La ciudad de Liberty City está en shock hoy mientras las policías y servicios de emergencia lidian con el afternap de un ataque devastador en un convoy de policía esta mañana. Sin embargo, ni detalles han sido liberados sobre los prisioneros siendo transferidos en el convoy y ningún grupo ha aclarado responsabilidad. El convoy dejó las puertas de policía early esta mañana para un transferro de felices a la penitenciaria de libertad. Catalina es una mujer astuta, ambiciosa y despiadada que traiciona a Claude para quedarse con el dinero y aliarse con el cárter colombiano lo que supone un beneficio mucho mayor para ella. Catalina representa el arquetipo de la mujer fatal tan visto en el cine, manipuladora, calculadora y sin escrúpulos. A lo largo del juego se irá apareciendo como una amenaza que crece sin poder y control sobre la ciudad y ya apuntó a maneras en la trama de San Andreas. Por cierto, que durante el juego no haya vehículos aéros también es otro puntazo y decisión de la compañía ya que el juego salió tras los atentados del 11 de septiembre y algunas misiones que estaban en la base de datos del juego incluían aviones cerca de rascacielos o incluso tener que sumergirte en actos terroristas y por lo que sea Rockstar pensó que no estaban los ánimos para ello. Y ahora sí, superjámonos en la mente de Claude Speed. ¡Ay, ay! ¡Get lost! Lo que ha usted transportado a prisión en un furgón policial o un golpe de suerte o del destino, lo libera. Otro prisionero con el que comparte vehículo, 8-Ball, utiliza una explosión provocada por un grupo enemigo, el cártel colombiano, para ayudarlos a escapar. Este personaje se convertirá en el primer aliado de Claude y le enseñará a no moverse en la ciudad, dirigiéndolo hacia uno de los lugares seguros y conectándolo con contactos importantes. Luis Nicoterelli es uno de los primeros contactos de Claude en la ciudad y se presenta como un personaje de va a pujo perfil dentro de la jerarquía mafiosa y el responsable de introducir a Claude en este mundo criminal. Su personaje está doblado por el actor Joe Pantoliano, quien participó en la serie Los Soprano, serie en la que está basada la familia Leone, una de las familias mafiosas de Liberty City. Billy es un personaje que conoce su lugar dentro de la organización. Aunque tiene sus ambiciones y controla su propio negocio, su lealtad a la familia Leone y a sus superiores, especialmente a Salvatore, lo mantienen en un rol de subordinado y sin la posibilidad de escalar demasiado en el crimen organizado. Su ambición es justa y esto refleja un deseo de mantener estabilidad antes que exponerse a riesgos mayores. Luigi no tiene problemas en usar a Claude como un peón, enviándolo a realizar tareas peligrosas mientras él permanece en su zona de confort. Esta cualidad pragmática y manipuladora es típica de personajes que prefieren hacer que otros tomen los riesgos en su lugar. Luigi no se muestra violento en persona, pero usa su poder para obtener lo que necesita de los demás. Su manejo del Sex Club 7 y el control sobre los trabajadores del lugar evidencian que Luigi es misógeno y mira a las personas como medios para alcanzar sus fines. Esto es particularmente evidente en la manera en la que trata a Misty, una de sus trabajadoras favoritas, a quien ve más como su propiedad que como una persona con agencia. Su actitud hacia las mujeres es de objeto de consumo y subordinación, lo cual revela su carácter manipulador y su baja empatía. Estas misiones arrancan la etapa de Chulo Simulator en GTA 3 puesto que nuestras tareas serán acompañar a mujeres de compañía todo el rato. La primera misión parece inocente pero se le asigna a Cloud en una tarea de mensajería recoger a Misty, una de las trabajadoras y llevarla al club. Sin embargo, aunque sencilla, esta misión establece una dinámica que se va a mantener a lo largo del juego. Cloud se convierte siempre en una extensión de la voluntad de los protagonistas, actuando sin resistencia aparente para cumplir órdenes, no porque sienta lealtad o simpatía, sino porque reconoce el valor que puede obtener a cambio. Para él, Misty es solo un paquete que transportar un detalle que reseñala su verdadera desconexión emocional. Aunque parezca simple, esta primera misión marca la pauta de cómo Cloud aborda las relaciones en Liberty City, sin apego, sin customamiento y sin miramiento hacia los demás. ¿Tiro una granada y llega? Un poco después, vemos cómo se incrementa el nivel de violencia y el juego establece a Cloud como un ejecutor. En este encargo, Luigi lo envía a eliminar a un hombre que ha drogado o golpeado a una de sus chicas. Cloud se dirige a los puertos, arma en mano y asesina a su objetivo sin el menor conflicto moral. Y aquí es cuando vemos cómo la lealtad de Cloud no está hacia un jefe o una causa, sino hacia el mismo acto de sobrevivir y aprovechar cada oportunidad. Su falta de empatía y su pragmatismo de espiadados son evidentes y claves para adaptarse a la ciudad. El tercer encargo profundiza la relación entre Cloud y Luigi pero de una forma calculadora y despersonalizada. Luigi asigna a Cloud la tarea de llevar a Misty al garaje de Joe Leon. Para Cloud este encargo no tiene ni implicaciones personales ni un sentido de relación real. Él se limita a cumplir órdenes sin importar que el trabajo sea esencialmente tratar a Misty como un objeto. Cloud se comporta como un chofer sin cuestionar las circunstancias ni el propósito de la misión. Al llegar se establece un vínculo nuevo con otro nuevo personaje del que se podrá lucrar. Este acto refuerza en Cloud una visión utilitaria de las relaciones. Cada persona es un recurso que puede acercarlo a su meta final sin que maybe afecte ni lealtad. Y Cloud instrumentaliza a las personas. En las siguientes visiones veremos como que Ute entra en contacto con la corrupción presente en todos los niveles de la ciudad. Luigi le encarga que lleve un grupo de chicas para entretener a los policías durante una fiesta aprovechándose de la situación para obtener favores de las autoridades locales. Cloud acepta sin cuestionar la ética o los principios de esto que estás haciendo. Pues para él no hay diferencia entre transportar personas o actuar como cómplice en un acto de corrupción. A diferencia de otros personajes del juego como GTA San Andreas o Nico Bellit en GTA 4 que sí se podían llegar a cuestionar incluso lo que estaban haciendo o rechazarlo si quieren. La total indiferencia de Cloud hacia la moralidad y su disposición de involucrarse en actividades cuestionables refleja una mente moldeada para adaptarse y prosperar en la decadencia donde cada favor cada pequeño servicio puede ser una moneda de cambio en la ciudad corrupta pero esto exige un precio en la desconexión emocional con todo lo que estás haciendo. Y por si esto no fuera poco atento a estas misiones. ¡Muy bien! ¿Es muy grande? ¡Muy bien! ¡No te sientes en la noche en la noche! ¡Ah! 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 En las siguientes misiones vemos como Cloud tiene que manipular un coche ponerle una bomba y luego salir como si nada. Cloud demuestra en esta misión una capacidad increíble para desconectarse emocionalmente de lo que está pasando. Cualquier persona normal tendría dudas o al menos estaría en socios ante lo que va a hacer. Y esa frialdad parece ser un reflejo de una personalidad ni vista una mente sin apego a la vida. Por cierto es bastante curioso que el restaurante tenga un carcel que diga come hasta que literalmente explotes. Ese carcel es un guiño a la ironía oscura que hay en películas como Boothelas en un plato fuerte. En las siguientes misiones tendremos que eliminar a miembros en estriadas en vestir a guardias de seguridad o deshacernos de un coche con un cadáver en el maletero. Son misiones que reflejan como Cloud recurre a la intimidación y la violencia sin dudar. Lo increíble de sensibilizado que está la violencia y la nula percepción del riesgo que tiene porque nada le altera aunque literalmente estas se están enfrentando a las triadas. La misión Bank Haze es una referencia a la película Head de Michael Mann donde los protagonistas también atacan transportes blindados. Estas misiones revelan a Cloud como un hombre que parece completamente desconectado de cualquier sentido o acto de empatía emocional o moralidad. Esto podría indicar un trastorno de personalidad antisocial donde la falta de empatía y el desapego emocional le permiten operar de forma eficiente en un entorno de constante brutalidad. Su indiferencia ante la violencia y el riesgo sugiere una psique acostumbrada al dolor y al peligro y capaz de usar la violencia sin conflicto interno. Esta capacidad de compartimentalización emocional le permite evitar cualquier tipo de remordimiento. Cloud parece carecer de una empatía profunda o de un propósito que no sea el de completar estas misiones para sobrevivir. Esa falta de objetivos personales se convierte en una ventaja en su estilo de vida criminal ya que nada parece detenerlo o distraerlo. Tres un desapego de un desapego de un desapego no paga protección. ¿L'escriados creen que pueden me enseñar? Vamos a enseñar a estos tajos tajos que significa ser tajos tajos van. No sinema a que pese a a pese a pese 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 a pese Tony Cipriani es uno de los personajes más icónicos del juego, ya que su personalidad se inspira claramente en la figura de Tony Soprano, de los Sopranos. Como Tony Soprano, Tony Cipriani está atrapado en un conflicto interno entre su necesidad de respeto y las presiones de su vida familiar, particularmente la relación conflictiva con su madre. Este vínculo disfuncional es fundamental para comprender la psicología de Tony. Su madre representa una figura de autoridad que nunca le concede el respeto que busca desesperadamente, y esta dinámica que genera en Tony una constante inseguridad y una necesidad de validación que él canaliza a través de la violencia y el control. A pesar de sus logros en la familia Leone, su madre sigue viéndolo como un hijo que no ha alcanzado sus expectativas, lo que alimenta una profunda frustración en él y refuerza su naturaleza impulsiva y violenta. La constante crítica y desaprobación de su madre hace que Tony busque reconocimiento en la organización mafiosa a cualquier precio. Aunque él es un hombre leal y dispuesto a cumplir cualquier objetivo de su capo, salvatoria Leone, Tony siente una constante necesidad de probarse a sí mismo, algo que lo lleva a tomar decisiones extremas en su guerra contra las triadas. Tony ve a esta banda rival no solo como un enemigo de los Leones, sino como una forma de probar su valía dentro de la organización, y en algún nivel de demostrarle a su madre que es un hombre fuerte y respetable. Sin embargo, esta búsqueda de aprobación y respeto se vuelve una obsesión que lo consume, llevándolo a situaciones de riesgo y a una rivalidad constante con las triadas, que se convierte en su razón de ser en Liberty City. El conflicto entre Tony y su madre añade una capa compleja a su carácter. La relación está marcada por una combinación de amor y resentimiento. Tony quiere la aprobación de su madre, pero su negativa constante a reconocérsela genera una herida profunda en el que nunca logra sanar. Esta falta de validación por parte de su madre es en muchos sentidos lo que le empuja a buscar la validación de sus jefes y compañeros magiosos, quienes sí le ofrecen respeto y reconocimiento en la medida en que cumple con sus deberes dentro de la organización. Tony siente que la única forma de ser alguien importante es a través del crimen y la violencia, y en este contexto, la guerra contra las triadas se convierte en una extensión de sus conflictos personales. Su obsesión por destruir a la banda refleja no solo su cuestión de poder o territorio, sino también una lucha interna para compensar su falta de autoestima y su constante necesidad de validación. Las misiones de Tony y Cipriani marcan un punto de inflexión en la evolución psicológica de Cloud, impulsándolo hacia un camino cada vez más sombrío y peligroso. En este punto, Cloud se convierte no en un simple ejecutor, sino una pieza fundamental dentro de la guerra brutal entre los León y la Estriada. Cada misión fortalece en Cloud una perspectiva cada vez más fría y mecanizada de la violencia, mostrándolo como alguien sin conflictos morales y con una capacidad alarmante para aceptar la destrucción como parte de su dinaría. Esta relación con Tony lo empuja a asumir tareas que requieren un nivel de brutalidad cada vez mayor, reflejando la progresiva desensibilización de Cloud ante la violencia y el asesinato. En la misión Sacando la colada, Cloud recibe la orden de destruir tres camiones de la bandería de las triadas, un acto simbólico que golpea directamente a la economía de sus enemigos. A través de esta tarea, Cloud demuestra una eficiencia que va más allá de la mera fuerza bruta. Planifica, se aproxima y ejecuta sin ser detectado y sin dudar. Esta habilidad para llevar a cabo una destrucción estratégica sin conflicto emocional, refleja una personalidad fría y carente de empatía. Cloud no ve estas misiones como un medio para establecer relaciones, sino como una forma de asegurarse su puesto dentro de una ciudad que está en constante amenaza. El papel de Cloud como chofer en Salvatoria convocada a una reunión destaca otro aspecto interesante de su psicología. Aunque parece una tarea menor, ser el chofer de Salvatoria y sus capos representa una transición simbólica en el estatus de Cloud dentro del mundo criminal. Ser el responsable de la seguridad y el transporte de los líderes de la familia Leone refleja el nivel de confianza que ha ganado y a la vez lo acerca más a los círculos de poder. Para Cloud esto no es una muestra de lealtad ni de gratitud hacia Tony o Salvatore. Él simplemente asume el rol y cumple con su deber sin crear lazos ni expectativas. Esta tarea, aunque es sencilla, refuerza su enfoque práctico. Cada paso que toma es simplemente una oportunidad para acercarse a su meta de poder, sin lealtades ni compromisos personales que lo vinculen emocionalmente. Finalmente, en Pez Globo, Cloud recibe la tarea de destruir el depósito de pescado de los triadas utilizando un camión bomba. Esta misión no solo implica la muerte de numerosos miembros de la banda, sino la devastación completa de uno de los lugares clave de la organización enemiga. La facilidad con la que Cloud acepta esta dimensión y ejecuta la destrucción masiva revela su capacidad para actuar sin cuestionar el daño colateral ni los efectos a gran escala de sus acciones. Aquí Teod se convierte en un agente de caos dispuesto a llevar a cabo una destrucción total y calculada con tal de obtener su recompensa. La falta de cualquier reacción emocional ante una misión de esta magnitud evidencia su progresiva indiferencia ante el sufrimiento humano y su capacidad para actuar de una forma impersonal y letal. Y llegados a este punto del juego, un hombre como Cloud tiene que ganarse la confianza del tipo más peligroso de Liberty City hasta este momento. Un capo conocido especialmente por lo increíblemente desconfiado que es. Y no te imaginas lo increíblemente paradójico que es. So you're going to look after my girl for the evening. Hey, Maria! Move your butt! Dumb broad does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her, she can be trouble. Yeah, 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 I'm sure you knew Lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the real station of the Chinatown Waterfront, I think. Las misiones de Salvatore Leone marcan un cambio drástico en la relación de Claude con los Leone y su comprensión de las dinámicas de tradición y poder en el mundo criminal de la ciudad. Desde el principio, Salvatore se muestra como un capo poderoso, manipulador y paradójico, que confía en Claude solo en la medida que le resulta útil. Y creo que, en este punto, es importante recordar por qué tiene este comportamiento. Para ello tenemos que analizar los acontecimientos de este juego de GTA San Andreas y de GTA Liberty City Stories. Si quieres que analice la historia del peor juego escrito de GTA y el personaje más psicópata de la saga, Tony Cipriani, déjame en los comentarios. En GTA San Andreas Kahn trabajó junto a Salvatore para asegurarse la confianza de este líder de la mafia en el Casino Calígula. El Salvatore de por entonces no tardó mucho en confiar en un joven que, aunque no lo conociese, cumplía su trabajo y le era aparentemente leal, pero todos sabemos cómo acabó aquello. Dentro de la jerarquía mafiosa, Salvatore es evidentemente el don, el líder de la familia mafiosa. Tony es el capo, dedicado a manejar las operaciones a nivel local y coordinar a los soldados. Luigi y su hijo Joey son asociados, y por último, Claude y Carl son asociados temporales. El ascenso en la mafia se basa en la capacidad para hacer crecer los negocios de la familia y la capacidad para tomar decisiones estratégicas. Es por este motivo por el que Carl fue un asociado bastante importante, un recurso muy útil para Salvatore, ya que este se encargó de liquidar a las dos familias mafiosas rivales en las aventuras y dejarle con el poder total por entonces. Una acción que le llevó a juzgarle demasiado rápido y a la traición que concluye con el atraco al casino e inicio de sus ideas paranoicas. Pero bueno, Carl es de lejos uno de los mejores personajes de la saga y si no, mira este vídeo. Salvatore Leone es un personaje complejo y calculador cuya personalidad es la combinación de una necesidad insaciable de poder con una paranoia extrema, lo que le convierte en un líder carismático pero tremendamente impredecible. Es un hombre carismático que sabe cómo atraer lealtadet de sus subordinados y proyectar una imagen falsa de autoridad. Como jefe sabe cómo hacer sentir a los demás que son parte de algo más grande, pero es desconfiado, paranoico y extremadamente narcisista con una tendencia a sentir el control en todo momento. Por eso todas las misiones que ejecuta Cloud por su parte son de atar cabos y debido a la traición de Carl, tampoco se tercuna a desear de un joven que aparenta ser ejecutor y sobre todo fiel. A esto hay que sumarle que la propia María es la que trataba de deshacerse de la influencia de Salvatore. María también es una mujer manipuladora que busca constantemente emociones intensas y un escape de su vida recurriendo a las fiestas, el consumo de drogas y la compañía de personas al margen de la ley. Este comportamiento refleja una necesidad de validación y un deseo de llenar ese vacío emocional que le hace actuar de forma impulsiva y autodestructiva. Su lealtad es ambigua y aunque depende de Salvatore para mantener su estilo de vida, siente una fuerte atracción por el peligro, lo que la lleva a vincularse con Cloud en busca de una salida de una relación opresiva que vive, razón por la que difunde el rumor de que hay algo entre ella y nuestro protagonista para favorecer la paranoia de Salvatore. Asuka es una líder de los Yakuza en Liberty City y su personalidad refleja los valores de los Yakuza tradicionales lealtad, valor y una disposición a usar la vivencia para resolver conflictos y asegurar respeto. Inspirada en personajes como O'Rechen de Kill Bill, Asuka también muestra una faceta de disfrute sádico en un conflicto con los enemigos de los Yakuza como el cartel colombiano. Su relación con María añade ese toque más humano y sobre todo más grotesco propio de Robstar. Aunque lo importante aquí son las misiones de Kenji. Estas misiones presentan a Cloud una serie de tareas arriesgadas que ponen a prueba tanto su habilidad como su falta de escrúpulos. Kenji es uno de los líderes de los Yakuza, un personaje claramente inspirado en el arquetipo de jefe mafioso japonés con influencias de películas como Yakuza de Sidney Pollack y Black Raid de Trinity Scott, donde el honor, la lealtad y la venganza son los valores centrales. Las misiones de Kenji asignan a Cloud no solo el enfoque implacable y su deseo de mantener el olor de la normalización, sino también todas esas tensiones y culturales de poder que caracterizan a los Yakuza en Liberty City. Estas misiones son frenéticas e implican una elevada capacidad para actuar dentro de este juego. Dios, he tenido que cargar la partida muchas veces para no perder armas ni viredo, ni me imagino a mi yo de 7 años lo que tuvo que frustrarse con este juego. Sin embargo, detrás de estas misiones hay un lado oscuro en la mente de nuestro protagonista, porque se requiere ser frío, rápido y tremendamente apto para ejecutar decisiones racionales sin apenas inmutarte. La absoluta frialdad y el aparente disfrute con el que nuestro protagonista revisa estas misiones reflejan parte de su sadismo. Pero lo más gracioso de esto es que unas cuantas misiones después, que no eran las misiones de Donald Love, somos nosotros los que tenemos que acabar con Kenji sin duda alguna. O sea, se ha estado haciendo misiones con este tío, que te puede caer mejor o peor, pero Cloud no duda ni le tiembla el pulso por matarle para su propio beneficio personal. ¿Por qué este tío es un psicópata? Donald Love es uno de los personajes más misteriosos y excéntricos de GTA 3, siendo una clara ilusión al recién nombrado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La figura de Donald también recuerda a otros personajes de películas como Gordon Gekko de Wall Street y Tom Hayen del padrino, aunque sin la ética profesional de este último. Donald combina el poder económico con una moralidad total, reflejada en sus decisiones y estrategias y en su habilidad para manipular a Cloud sin mostrar ninguna lealtad o respeto por los códigos de honor, que así, sin embargo, siguen otras facciones de Liberty City. Las visiones de este personaje reflejan su pragmatismo extremo y su indiferencia hacia la vida humana. Cada tarea que asigna a Cloud es un movimiento calculado para asegurar sus propios intereses, sin importar las consecuencias. Su trato con Cloud es puramente transaccional, sin mostrar lealtad o agradecimiento real. De hecho, así vemos cómo desaparece. Donald tuvo una breve aparición en la fiesta del barco en Bay City y es el pupilo de Averick Carrington. De hecho, en la misión Extermina a Wakakashira dirá esto. Donald es un personaje narcisista, oportunista y calculador, alguien que obliga a las personas como recursos en su red de poder y manipulación. Su total desprecio por la moral o la ética y su habilidad para manipular y traicionar lo convierten en un personaje que carece de empatía. Donald es un tipo de magnate que siempre busca expandir su poder sin importar las consecuencias para otros y no muestra remordimientos por ninguna decisión que tome. Su desaparición final es el colofón de su carácter, alguien que no tiene compromisos ni conexiones reales con los demás, que se mueve en las sombras y desaparece cuando ya ha obtenido lo que quiere. Y la pregunta es, ¿cuántos políticos crees que son así? Ahora estamos ganando. Las misiones de Donald Love representan una prueba extrema para la psicología de Cloud, revelando como un personaje ya oscuro y desapegado se hunde más en la indiferencia emocional y moral. Cada misión asignada por Donald empuja a Cloud hacia situaciones de mayor traición, manipulación y riesgo, lo que refleja su total adaptación a un mundo donde la lealtad, la empatía y la moralidad no existen. Desde estas primeras misiones, Cloud acepta sin cuestionamientos las órdenes de Donald, incluso cuando éstas implican traicionar a Kenji. Al asesinar a este personaje bajo las órdenes de Donald, Cloud demuestra que la traición no le afecta y que está dispuesto a deshacerse de cualquier persona que se interponga en su camino si el precio es adecuado. Esto refuerza su perfil psicológico como un personaje completamente desprovisto de lealtad o culpa. Estas misiones también dejan claro que Cloud no es más que una simple herramienta útil, algo que él mismo parece aceptar. Al completar misiones de alto riesgo y arriesgar su vida en muchas ocasiones, Cloud muestra que no tiene ilusiones sobre su valor en la jerarquía criminal. No le importa, él sabe que es prescindible y aún así cumple con cada misión de forma precisa y sin quejas. Esta aceptación de su propio rol como ejecutor desechable refuerza su aislamiento psicológico y su desapego emocional. No se considera a sí mismo como parte de un equipo o de una organización que tenga lealtades. Su supervivencia es lo único que cuenta, lo que lo convierte en un personaje profundamente negivista, sin falta de propósitos personales, y lo desconectan de lo que repercute en sus acciones en el mundo. Cualquier persona mentalmente sana, hablando, sin patologías severas como las que tiene este personaje, sentiría remordimientos de todo lo que está haciendo y la espiral de caos y conflicto en el que está. Y es de cara medida ya David, pero esto es lo que pasa en todos los GTA. En GTA IV o GTA San Andreas, las acciones de Nico o Carl les afectan profundamente. Nico desarrolla un estrés postraumático y tiene una depresión como consecuencia de su pasado y todo lo que afronta en la ciudad. Todo eso lo empeora y lo mismo puede decirse de Carl, que por cierto, si quieres ver estos análisis, los tienes disponibles en el canal. En las misiones finales, cuando Asuka y tú tratáis de reincular a Catalina, hay una frase muy interesante que se dice sobre Claude. Es decir, creo que estoy maltratando a él. Aún, él ha revelado el nivel en el que Catalina fea tu procura para la salvación. Ella tiene tres desquadres que empezaron alrededor de la libertad, cuya única trabajo es que te apuntes. Acta como la espalda y obtenga a los desquadres que te sigan a Pipe Creek, donde algunos de mis hombres estarán esperando por ellos. O sea, Catalina, la tienda sociópata sádica e increíblemente impulsiva que hemos conocido hasta ahora, tiene miedo del propio Claude. Cada persona se sienta si dice mucho de la capacidad de este protagonista para transmitir pánico y terror al mundo. Es alguien que impone, es civilino y sabe cómo verse. Se ha camuflado entre distintas facciones, desde la mafia, los yakuza, el cártel, los políticos y constructores y movilizados corruptos. Catalina traiciona a Claude porque su perfil psicológico está marcado por un patrón de inestabilidad emocional, una necesidad insaciable de poder y una profunda herida de rechazo. Especialmente a raíz de su relación con Khan, en GTA San Andreas. Catalina es un personaje impulsivo, obsesivo, que parece experimentar el amor y las relaciones de una manera posesiva y extrema. En su relación con Khan, por ejemplo, mostró estos rasgos de manera intensa, buscando constantemente que él la aprobara y demostrando una dependencia emocional disfrazada de fuerza y control. Y hay mucha gente así. Sin embargo, cuando Khan la dejó, Catalina interpretó esta ruptura como una herida narcisista que le generó ese resentimiento y un deseo de reafirmarse, tanto en el amor como en el poder. Al comenzar la relación con Claude, Catalina probablemente no estaba emocionalmente disponible ni interesada en un compromiso genuino. De hecho, Claude parece ser simple un medio para llenar ese vacío de poder y compañía que Khan dejó, sin llegar a cubrir la necesidad emocional que ella siente por él. Para Catalina, Claude representa una oportunidad para proyectar su propio dolor y frustración, pero su obsesión con el poder y control la lleva a verlo como una mera herramienta, alguien que le es útil hasta en su ambición y de forma puramente superficial. La traición de Catalina a Claude es en muchos sentidos una proyección de su propio trauma. Catalina no tolera el rechazo y después de su experiencia con Khan, quien la dejó sin mostrarle un apego auténtico, es probable que ella esté predispuesta a ver a las personas como medios para un fin, antes que ellos puedan hacerle daño. Sus frase al traicionar a Claude, esto era solo negocios, es un reflejo de lo que Khan le dijo a ella, una especie de mecanismo de defensa y una forma de reafirmarse emocionalmente. Al repetir esas palabras, Catalina intenta adoptar esa postura de poder que en el fondo oculta su propio miedo a ser vulnerable y a sentir el rechazo una vez más. Desde una perspectiva psicológica, Catalina muestra rasgos de un trastorno de personalidad límite y las personas con TLP suelen experimentar relaciones intensas y caóticas idealizando y devaluando a las personas a su alrededor en un ciclo constante. Catalina en ese sentido idealizó a Khan y cuando él la dejó se sintió devastada. Su relación con Claude es una versión más desapegada y cínica en ese mismo patrón. Ella nunca lo idealiza, lo usa y lo descarta como un acto de autoafirmación. Para Catalina, el poder y la traición son formas de mantener el control y de protegerse en todo momento de ese clímax emocional. Por lo que traicionar a Claude es para ella una medida preventiva de experimentar un posible rechazo porque teme que eso le vuelva a pasar. Claude Speed y GTA 3 necesitan un remake. Este juego tiene una historia muy potente que se queda en la superficie en muchos aspectos. Uno de los rasgos más distintivos de Claude es su completa falta de expresión emocional. A lo largo de GTA 3 nunca le vemos expresar enojo, tristeza, alegría o sorpresa sin importar cuán caóticas o violentas sean las situaciones en las que se encuentra. Este desapego emocional sugiere una anedonia, la incapacidad para experimentar clasero o una despersonalización que puede tener raíces profundas en su personalidad o en posibles traumas. Claude parece despojado de cualquier emoción y afecto lo que lo convierte en un personaje casi mecánico movido únicamente por el impulso de completar tareas que se le asignan. Esta falta de afecto y conexión humana es un rasgo típico en algunos trastornos de personalidad especialmente en el trastorno de personalidad antisocial. Las personas con este trastorno suelen mostrar una indiferencia por los sentimientos y derechos de los demás lo cual se alinea con la aparente frialdad de Claude hacia aquellos que lo rodean. Su incapacidad para formar lazos afectivos genuinos y su disposición a trabajar con diferentes mafias y traicionar a sus jefes sin remordimiento refuerzan esa idea. A pesar de ello en la misión al final parece desvenirse por salvar a María aunque al final vemos que pasa eso. El hecho de que nunca se comunique directamente con otros personajes sugiere una completa ausencia de empatía y la incapacidad de formar relaciones humanas algo que pudo ser una decisión de Rockstar por entonces. Esta barrera comunicativa lo convierte en un personaje aislado alguien que observa y actúa pero nunca interactúa a nivel personal. La ausencia de diálogo refuerza su carácter de antihéroe alguien que vive en su propio mundo y cuyas motivaciones nunca se revelan por completo dejándolo como un enigma. Este desapego hacia la violencia sugiere que Claude podría tener rasgos psicopáticos. La psicopatía suele caracterizarse por la ausencia de remordimiento sin la incapacidad para sentir culpa o empatía por las víctimas de los actos. Aunque el juego no nos da detalles sobre su infancia o pasado podríamos especular que Claude ha sido condicionado para aceptar la violencia como algo normal. Tal vez creció en un entorno donde la supervivencia dependía de actuar sin piedad lo cual lo llevó a desarrollar una insensibilidad total hacia el sufrimiento ajeno. A pesar de su silencio y su aparente falta de ego Claude muestra rasgos narcisistas principalmente a través de su enfoque hacia la supervivencia y el beneficio propio. No hay evidencia de que busque el poder o el control sobre otros pero es claro que sus decisiones están completamente orientadas a su propio interés. Su capacidad de trabajar para diferentes bandos sin desarrollar lealtad o compromiso indica una visión utilitaria de sus relaciones donde las personas son menos peones para sus fines. Este narcisismo se manifiesta también en su incapacidad para tomar relaciones significativas. Para Claude las personas como para cualquier narcisista son herramientas o amenazas y sus intenciones son siempre por un momento. Su comportamiento refleja el perfil de una persona que ha interiorizado la idea de que el mundo es astil y peligroso y que la única forma de sobrevivir es explotando a los demás o deshaciéndose de ellos cuando ya no les son útiles. Este instinto de supervivencia combinado con su desapego emocional lo convierte en un personaje marcado por el individualismo. Estas personas suelen ser manipuladoras insensibles y no mostrar remordimientos características que Claude demuestra en sus interacciones con todos los personajes del juego y que fliparíais lo increíblemente extendido que está este tipo de perfiles en la política en las empresas en las organizaciones. Jugar a este juego ha sido una reconexión absoluta con mi infancia. Ha sido un regreso a esas tardes con mi hermano jugando a nuestra Play 2 y a esos momentos en los que una misión tras otra experimentabas ese sentimiento de fracaso y frustración por no encontrar los putos puestos del cártel en un tiempo récord. Pero han sido todas esas experiencias difíciles, frustrantes, con personajes memorables que todos recordaremos y en los que volveremos en versiones antiguas o remakes los que me han enseñado muchas cosas que no se aprenden estudiando. He aprendido a confiar en otros lo importante es que te acepten y quieran por quién eres y todo esto te lo da un videojuego. Para muchos es un entretenimiento vacío pero por cosas que he vivido y por cosas que escucho en consulta a muchas personas esto les ha salvado la vida. y en los próximos vídeos y en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!